El rescate de los 33 mineros atrapados en una mina en Chile ha cobrado fuerza dentro de las redes sociales. En Twitter, el hashtag, si los mineros fueran mexicanos, ha despertado la sátira, el humor y la crítica de los cibernautas. Luego de la euforia que causó el rescate del primer minero, en las redes sociales los cibernautas recordaron el caso de la mina pasta de conchos, en donde murieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006. El rescate de los mineros chilenos recordó el polémico caso de la mina mexicana en Coahuila, en donde aún hay 63 cadáveres de mineros atrapados. Con el hashtag, si los mineros fueran mexicanos, se denunció que como en pasta de conchos, nunca hubieran salido. Y así comenzó la sátira y las ocurrencias, estas son algunas. Si los mineros fueran mexicanos, estarían todos muertos como ocurrió en pasta de conchos en 2006. A la salida los recibirían como los expulsados de Big Brother. Ya estaría Fox diciendo, toda mi solidaridad para las familias de los buzos en desgracia. Hubieran turnado el caso a la Suprema Corte y no se castigaría a nadie. Serían una joya más del Bicentenario, propondrían un segundo piso a la mina, ya estarían a Pito cobrándole sus cuotas atrasadas. El Congreso haría una comisión investigadora buena para nada. O si los mineros fueran mexicanos, se aperrarían en la cápsula como en el metro o harían sándwich. Los acusarían de hacer un narcotúnel y los mandarían a la cárcel. La señorita Laura estaría esperando afuera de la mina al minero que tiene dos mujeres para gritarle La PGR estaría esperándolos afuera para consignarlos por derrumbar la mina. Su líder sindical se hubiera fugado a Canadá y la más recurrente en los twitters. Si los mineros fueran mexicanos, nunca habrían salido. La PGR. 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 La PGR.